Déjame decirte que te quiero Déjame acercarme más a ti Déjame contemplarte y decirte que yo te quiero Que desespero, que yo me muero por ti Déjame contemplarte y decirte que yo te quiero Que desespero, que yo me muero por ti Yo quisiera en mis brazos estrecharte Que lloremos los dos de emoción Hay creer que entre tu pecho y el mío Hay un solo corazón Hay creer que entre tu pecho y el mío Hay un solo corazón Amado mío, amor de mis ensueños Si tus labios son veneno Mátame, pero bésame, bésame así Que quiero morir contigo, contigo quiero morir Ay, bésame, mátame de amor Ay, bésame, mátame de amor Déjame decirte que te quiero Déjame acercarme más a ti Déjame contemplarte y decirte que yo te quiero Que desespero, que yo me muero por ti Déjame contemplarte y decirte que yo te quiero Que desespero, que yo me muero por ti Yo quisiera en mis brazos estrecharte Que lloremos los dos de emoción Hay creer que entre tu pecho y el mío Hay un solo corazón Hay creer que entre tu pecho y el mío Hay un solo corazón Amado mío, amor de mis ensueños Si tus labios son veneno Mátame, pero bésame, bésame así Que quiero morir contigo, contigo quiero morir Ay, bésame, mátame de amor Ay, bésame, mátame de amor Mátame de amor Mátame de amor